¿Qué es lo que se presenta? Para dar este mensaje y que no bajemos la guardia Seguir con el cubrebocas, seguir con el lavado de manos Seguir con todos los protocolos que nos incumben El nuestro es el de mesa segura, como lo hemos dicho muchas veces ¿Es diferente el de mesa segura, Miguel? Sí, sí, es diferente Bueno, todo va a ir de la mano a fin del día Pero es diferente Mesa segura es el protocolo Canirá que usamos Y ahorita son mensajes que se van a estar mandando Por todo el sector restaurantero Que vamos a dar unos trípticos y vamos a repartirlo a todos los restaurantes Para que sepan mensajes que se van a estar mandando En esta ocasión venimos con Si tú dices aquí es con el alto a los contagios Es un frente sanitario Va a haber otras activaciones Otras alianzas que se van a hacer con otros grupos empresariales Y con diferentes mensajes en cada sector que se den ¿A qué hora les ocupa el tema de los contagios? 150 de pronto, luego baja 20 y ahí va Claro, claro que nos ocupa La salud siempre nos va a ocupar Como seres responsables Y como representantes de las cámaras Siempre nos va a ocupar primero la salud Porque después de la salud viene ya la economía Entonces sí es mandar ese tipo de mensajes Para que esta economía se reactive Pero siempre de la mano con la salud Porque primero obviamente nosotros tenemos que estar bien Para poder servir Y tenemos que estar bien para reactivar esta economía Y seguir manejando estos empleos Que siempre hemos llamado de seguir contratando Y vamos bien Pero vamos bien Ya es una semana pasada que estuvimos ya Con los horarios casi ya normales Y sí se notó un crecimiento del 60% ya de las ventas Entonces vamos bien Ya la luz de la final del puente se abre un poquito más Digamos Y junto con estos mensajes como lo vamos a hacer hoy Que es esta activación Junto con el consejo Por el presidente del ingeniero Mojica Estoy seguro que vamos a hacer ahí una buena alianza Muchas gracias, mucho éxito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!